Hola, ¿qué tal Mahony? Bienvenido, bienvenida a Los Tarks, soy Oliposa, no me conoces, en este vídeo te voy a enseñar dónde está el Ojak gigante, que aquí lo tenemos, Ojak gigante, para añadirlo a nuestro tomo de aventurero. Vamos a matarlo, el Ojak, uno más, perfecto, lo añadimos al tomo de aventurero, de hecho no sé dónde está, Ojak, aquí está, Ojak gigante, para encontrarlo tendremos que ir dentro del continente Anika, al condado de Delfi, y ya me veis dónde estoy en el mapa, desgraciadamente no hay ningún tripuerto muy cercano, podéis usar por ejemplo el distrito comercial e ir hacia el norte, por este pequeño camino, y justo aquí donde estoy, que ya ha vuelto a aparecer en los picos, encontraréis al Ojak gigante, espero que os sirva para seguir completando vuestro tomo del aventurero, que tengáis un buen día, tarde, noche, y nos vemos en Los Tarks, chao, chao.